¡Vamos! ¡Y las chicas lindas! ¡Viva, vamos, baila! ¡Salud! ¡Así! ¡Ajáren! Linda colombiana, dulice y lloriza Linda colombiana, en la tardecita Tengo una escritita, te estaré esperando Quiero acompañarte, hasta tu caseta ¡Salud! ¡Así, así! ¡Tones de esas lindas colombianas! Quiero tenerla, quiero besarla Mi colombiana, mi beso Quiero tenerla, quiero besarla Mi colombiana, mi ilusión ¡Pone! Quiero tenerla, quiero besarla Mi vida protegiada A mi chiquita linda ¡A qué hora te veré! ¡A qué hora te veré! ¡A qué hora te veré! Lina golejiala, dulce y dulce, lina golejiala, en la narrucita, en una estriñita, te estaré esperando, quiero acompañarte hasta tu casita Salud, conejo Quiero tenerla, quiero besarla, mi golejiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla, mi golejiala, mi dulce amor Para mis amigos de Huancayo, donde está la gente de Huancayo, mis amigos de Chupaca, la gente linda de Huancayo De tu cita, adiós, salud, salud, feliz aniversario, imaginación traficada, en falla Eso sí Mi palabra chica es alegre Eso sí Santa María de la Colina Pedregal Sur Los espinarenses Lechicita, validosa, por sus cantos, no me deja de oír Lechicita, lechicita, validosa, por sus cantos, no me deja de oír Parece que ya sintiera, parece que hay nada Parece que ya supieras, la hora de la verdad Parece que ya supieras, parece que hay nada Parece que ya supieras, la hora de la verdad Esquisita, parece que ya supieras la verdad Para la familia Ra Juancito Ra Revolucionas, Brindes y Ahí Vaya por la cervecita Y Jaime Eso sí Aquel día Cuando muera En mi tumba Te mando a llorar Aquel día Cuando muera En mi tumba Aquí te voy a llevar Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he gozado Bainemos hasta no poder Gracias amigos De Pedregan Váquez Por la galla Por este sexto aniversario De tu grupo y pasión tropical Para las chicas alegres, las chicas sexuales ¡Va, vaya! Para Jaiowi, saludos para Juanito Rá, desde el cielo Saludos para Candy y tu esposo Bailemos hasta los pobres ¡Va, va, 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 vamos ya! ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? ¡Carlitos! ¡Sí! Para mis amigos de Radio Líder Para mis amigos de Radio La Unión 96.1 Amigos de Radio La Unión ¡La Uniquitito! ¡Radio Star! ¡A un pared, pared y cruz marina de la colina! ¡Ay, ay, ay! Por las calles Caminando por ese rumbo Y siempre estoy preguntando ¿Cuál es mi camino? ¡Esta ya! ¡Rolito Rodríguez! ¡Que siga los tiempos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahí! ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? ¡A ver, re! ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde, dónde moriré? ¡Vamos, Raúl! ¡Para mis amigos! ¿Para quién? ¡Frentes y producciones! ¡Vamos, Sandra! ¡Un cariño! ¡Así! ¿Y dónde están las chicas gaviotas? ¡Para Olita! ¡Vamos, Sandra! ¡Para José! ¡Para Santos! ¿Dónde están las gaviotas? ¿Dónde están las gaviotas ahí? ¡Vamos, chicas! ¡Para Olita! ¡Lidia! ¡Royer, José y Santos! ¡Ale, San Río! ¡Vamos, conejo! ¡Adelante que venimos los pecanes, amigos! ¡Mueven la cadena a las cinturas! ¡Sí, caballero!